Sobre la reforma eléctrica, diez días antes le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces, es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo. Entonces, vamos a enviar como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura esa resolución que fue resuelta por unanimidad, es decir, todos los magistrados, pero antes de que el juez resolviera sobre lo de la industria eléctrica. A ver si se pone nada más lo que nos subrayaron, los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo y le modificaron la sentencia, pero esto lo tiene que revisar la Judicatura. Sólo lo expongo porque cerrargan las vestiduras, hablando de que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir.